Preparate chavo, yo y el chapurín te vamos a cavar a trezas Y el chapurín te vamos a cavar a trezas Y el chapurín te vamos a cavar a trezas Y el chapurín te vamos a cavar a trezas Tranquilo chapurín, aún así, yo me encargaré de pelear con el chapurín Tranquilo горeco Tranquilo y el chapurín Tranquilo Tranquilo y el chapurín Tranquilo, aun así, ¡Royid! Tranquilo y el otro Un sac ¡Suscríbete! 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 ¡Chapú! ¡Descuida! ¡Vencare tu derrota! ¡Para que así el Chavo pueda ser vencido! ¡Con mi Super Mega Poder que tengo la dentre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso básicamente podría ser explicado por dos simples razones. Uno, probablemente ellos sí se conocen en el mundo real, y la verdad ellos sí se llevan bien entre sí, y dos, la verdad es que este universo que estamos, es decir, el de las caricaturas, probablemente no se conocían, y la verdad, aquí fue cuando comenzaron una pelea entre ellos dos, y Alejandra Saavedra II, en una pelea de combate. Ah bueno, ya entendí. Ja 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 ja, la verdad, yo pude al fin vencer al chavo, para poder salvar al chapulín.